a hacer una estatua acá tú vas a estar vas a quedar para siempre reconocido te queremos aquí en la U no me quedo en Alianza me quedo en Alianza me quedo en Alianza te juro que me quedo en Alianza me quedo en Alianza y si Cristal te dice te vamos a dar la cervecería Bacus no, ese es a Waldir si es cervecería le tienen que dar a Waldir ahí Waldir va hasta de director esa cervecería se la tienen que dar a Waldir Waldir va hasta de director técnico no Alianza no cambiaría nada por Alianza te están dando la cervecería Bacus compadre, tú vas a ser el dueño no, no Alianza si yo si no lo cambio por nada es que lo que pasa es que ya todo lo que vive en Alianza y la oportunidad que me da Alianza de salir al extranjero y obviamente no, no, no tiene precio no tiene precio no, no, estoy demasiado agradecido con Alianza olvídate demasiado mira yo, mira como te digo he jugado de Chibola en Muni adoro el Muni pero Alianza pues me entiendes todo lo que ha hecho pues olvídate no tiene precio si el Muni te dice poquita juega juega medio año nomás medio año medio añito mira si es que el Muni me dice para jugar medio año y obviamente llega a un acuerdo con Alianza bacán o sea que me han no, no, no llega a un acuerdo con Alianza no es tu decisión medio año no, si no, es que tiene que ser así pues tendría que llegar a un acuerdo con Alianza para obviamente así como llegar a un acuerdo en algún momento cuando me vendieron por ocho mil dólares en esos tiempos igual podrían llegar a un acuerdo para jugar peces en el Muni no sé pues cuatro meses seis meses no sé mitad de año y ahí terminaré en Alianza compadre yo te voy a contar algo dime ya no juegues nunca contra el equipo de tus amores que sensación horrible si te juro escúchame escúchame mira que horrible que horrible que horrible me pasó ahorita no sé si es el equipo de mis amores pero es un equipo que le tengo mucho aprecio que fue el Chalke entonces me tocó jugar Champions con el Chalke puta hace dos años si no me equivoco con el Lokomotiv escúchame regresar al estadio que jugué siete años donde pues me fue increíble y la gente obviamente me tiene un aprecio increíble te juro Paolo no podía ni mover las piernas o sea la sensación es a la mierda increíble pero era increíble una sensación increíble ahora no me imagino si me tocaras no pero me imagino que o sea es que para mí mira yo 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 no creo en esas personas que yo yo estoy hablando personalmente yo no creo en esas personas que agarran y dicen no en Perú soy de Alianza en España soy del Real Madrid en Argentina soy de Boca por ejemplo yo no creo no creo yo creo que solamente tú tienes un equipo de tus amores sea donde sea por ejemplo si eres hincha así sea del Real Madrid eres hincha del Real Madrid pero no yo por lo menos yo pienso así yo yo tengo solamente un equipo por el cual soy hincha soy de Alianza o sea estoy hablando con toda mi honestidad obviamente hoy que pertenezco a Inter quiero que le vaya mejor a Inter lo mejor a Inter porque estoy aquí claro ¿me entiendes? pero yo el equipo de mis amores es Alianza Lima ¿me entiendes? Alianza Lima es el equipo que o sea nací toda mi familia se como que siempre me representó o sea Alianza siempre me representó es mi vida es como que no sé mi vida mi familia está no sé cómo decirte toda mi familia siempre fue hincha ha crecido hincha de Alianza ha crecido en Alianza pues no la mayoría de tus familias casi sí mis hermanos todos jugaron en Alianza claro todos los tres ¿me entiendes? y bueno mis hermanos por parte de papá no porque tengo dos hermanas y mi hermano no no jugó fútbol pero por parte de mamá mis tres hermanos sí jugaron jugaron en Alianza mi papá es hincha de Alianza por ejemplo no yo sí tengo que yo sí tengo que decir la verdad yo soy hincha de Alianza en todos lados pero soy también muy hincha tipo de Barcelona o sea demasiado hincha hincha bastante hincha yo solamente tengo un equipo bastante hincha no no o sea yo puedo decir no me simpatiza o sea como que digo ah no mira ese equipo qué cool qué chévere pero no es que sea hincha por ejemplo juega Real Madrid con Barcelona me da igual quien gana juega ah no no sí compare yo compare yo reniego no yo sí reniego olvídate yo me pongo a ver un clásico no es que yo sea hincha yo creo que la persona solamente tiene que tener un equipo con el cual se siente cómo te explico se siente yo me siento representado que represento Alianza Lima porque nací porque viví porque jugué desde muy chico claro yo entré a Alianza Lima con siete años si claro yo sé me lo vas a decir a mí yo lo tengo clarísimo entonces no por la gente que no sabe no por eso desde muy chico claro 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 igual yo también entré a los siete años al Muni igualito seis siete años y antes no jugabas no antes yo no jugaba yo jugaba en el barrio nomás a mí un pata me lleva al Muni yo jugaba en mi barrio no jugaba en ningún equipo ¿pero fútbol jugabas o jugabas así? no pichangueaba así en los barrios sí pichangas y me vio un pata jugar así en el barrio y me dijo para llevarme al Muni me llevó y pues así me probaron en una loza en ese tiempo pues probaban en loza me probaron en la loza y me fue muy bien metí cuatro goles y de ahí me pasaron al campo de Gras ahí me pasaron sí ahí me pasaron al campo de Gras y yo empecé de lateral derecho ¿qué hablas? sí yo jugaba lateral derecho de ahí me pusieron de central me pusieron de central y de ahí me pasaron de puntero derecho ah mira tú sí sí no sabía yo yo por ejemplo yo yo jugué en un equipo de barrio las Águilas de Barranco a los cinco años perdón a los seis seis años entre cinco seis años entré a las Águilas de Barranco pero obviamente jugaba con 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 gente de más edad porque mi primo fue mi primo Cristian que me llevó claro y mi primo Cristian por ejemplo es categoría siete nueve y yo jugaba con la categoría de él y de ahí ya jugando con ellos jugando con ellos este hubo mi categoría y ya comencé a jugar en mi categoría y este pero siempre jugábamos torneos por las Águilas de Barranco en Barranco la cancha la canchita del Barranco la cancha la cancha unión claro donde entrenaba un tiempo claro 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 ahí desde Chillo tengo fotos en la cancha unión tienes que ver cómo era ahora creo que debe estar diferente pero y y ahí participamos en los campeonatos con las Águilas y ahí ya ya cuando ya o sea ahí ganaba mis premios ganaba premios de goleador de mejor jugador y de ahí ya era tiempo de ir a aprobarme a un equipo de mayor ¿no? mayor de mayor prestigio ¿no? y y ahí le dije a mi mamá que me lleve pues ¿no? a aprobarme en Alianza porque siempre decía llévame a aprobar en Alianza no, todavía no y me fui a aprobar con mi primo me acuerdo mi primo Cristian los dos nos fuimos a aprobar no había mi categoría había solamente categoría 80-81 si no me equivoco había 7-9 80-81 y ya pues fuimos a aprobarnos y ahí nos quedó chévere yo también yo me emocioné de una manera te juro era como que un sueño hecho realidad te lo juro me emocioné y ahí ahí me han mandado ahí me han mandado fotos y increíble increíble porque obviamente estaba el Cholo Castillo joven compadre vas joven tienes que verlo un joven escúchame y a ti en esos tiempos te cobraban también yo me acuerdo que en el en el Muni cuando yo recién llegué era como era academia ¿me entiendes? entonces cobraban y el profe Montalvo que en paz descanse que obviamente fue la persona que me ayudó muchísimo me acuerdo que él me becó a mí y a tres jugadores más increíble compadre increíble todo lo que pasábamos viajábamos así en bus las mamás hacían rifas para los viajes hacían comillas almuerzos hacían polladas se reunían entre todas las mares para hacer colectas olvídate era increíble increíble estaba Carlitos Fernández Tenemás Jair Cep ¿quiénes son de tu pero a los cuántos años ellos ustedes como que se conocieron? ¿a los siete? sí entre ellos entraron en tu época? claro algunos algunos no todos algunos entraron en mi época pero algunos entraron después Carlitos creo que entró cuando yo tenía diez, once Jair Jair también Jair también su mamá Jair pero con quién con quién con quién que tú te acuerdes que yo lo conozca se encontraste como que a los siete años cuando te fuiste a probar pucha ahí del del Muni puta del Muni ¿quién ha sido? ¿pero fútbol jugabas o jugabas así? no pichangueaba ah pichangas sí pichangas y me vio un pata jugar así en el barrio y me dijo para llevarme al Muni me llevó y pues así me probaron en una loza en ese tiempo pues probaban en loza me probaron en la loza y me fue muy bien metí cuatro goles y de ahí me pasaron al campo de Gras ahí me pasaron sí ahí me pasaron al campo de Gras y yo empecé de lateral derecho ¿qué hablas? sí yo jugaba lateral derecho de ahí me pusieron de central me pusieron de central y de ahí me pasaron de puntero derecho ah mira tú sí 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 yo por ejemplo yo jugué en un equipo de barrio las águilas de barranco a los cinco años perdón a los seis seis años entre cinco seis años entré a las águilas de barranco pero obviamente jugaba con con gente de más edad porque mi primo fue mi primo Cristian que me llevó claro y mi primo Cristian por ejemplo es categoría siete nueve y yo jugaba en la categoría de él y de ahí ya jugando con ellos jugando con ellos este hubo mi categoría y ya comencé a jugar en mi categoría y este pero siempre jugábamos torneos por las águilas de barranco en barranco en la cancha en la canchita de barranco la cancha la cancha unión claro donde he entrenado un tiempo ahí desde yo tengo fotos en la cancha unión tienes que ver cómo era ahora creo que debe estar diferente pero y y ahí participamos en los campeonatos con las águilas y ahí ya ya cuando ya o sea ahí ganaba mis premios ganaba premios y Chep agarra mis tranquilo y dijo que tú aquí vas a jugar conmigo tú tranquilo tú vas a jugar conmigo sí o sí puta compadre me dio un alivio después de todo lo que había pasado la confianza increíble te lo juro y ahí me puso a jugar el Chepe Torres los primeros 20 partidos no hice gol creo anda sí como 15 partidos no hice gol y ya el Chepe Torres era el entrenador en esa época sí el Chepe Torres era el entrenador en esa época era el Chepe Torres me acuerdo y a mí el que me hizo debutar que nunca me he olvidado obviamente también siempre voy a ser agradecido al profe Jaime Duarte pues fue el que me llamó a mí yo estaba en mi casa yo no estaba ni concentrado a mí el que me hizo debutar fue Jaime Duarte es más el profe obviamente también preguntó por ti ya tú ya ya tú te habías ido una vez íbamos a jugar en una sudamericana y estaba el zorrito Aguirre y yo estaba el zorrito Aguirre y yo y obviamente estaba la foca farfán mi tío y Holsen creo que suspendido y mi tío creo que lesionado nunca me voy a olvidar y este bien entonces no habían delanteros porque obviamente los dos eran pues obviamente los las personas pues que eran titular y los dos jugaban siempre titulares y no había más delanteros entonces viajamos creo que Ecuador un partido en Ecuador no recuerdo muy bien con quién fue el partido o en nunca me voy a olvidar compadre o nunca había pasado esa vergüenza te lo juro ¿sabes lo que hizo? estábamos pero obviamente lo dijo en joda pues no pero a mí obviamente me chocó a mí me chocó y el zorrito también saben Franco le preguntan oye Franco está Franco Navarro ¿y quién va a jugar P de los dos? está este el zorrito y Jefferson que se la rijan a esos huevones son la misma hueva sí compadre porque en ese tiempo no le metíamos gol pero ni al arco iris ¿me entiendes? Franco agarró y dijo así que se la rijan son la misma hueva los dos oye compadre no sabes oye que feo que feo compadre ¿no quería jugar? yo quería jugar pero obviamente necesitaba la confianza de Franco no pero después de lo que dijo no ya lo quería mandar pero más lejos que se la rijan los dos que son más malos que la coja oh Waldir ¿qué te ríes? oh Waldir ¿tú qué te ríes? tío Pepe ¿qué te ríes? oh Waldir se ríe tú te crees goleador histórico Waldir ¿no está Waldir? ahí está Waldir ahí está Waldir ahí está no está no lo he visto búscalo ahí dice el que más toma ahí está búscalo ahí sale no se cree que está Waldir tipo 1 ya bueno la alianza Waldir Claudio y pucha que la alianza ha tenido buenos jugadores y el Churri Nostrosa o sea yo te estoy hablando de los más representativos claro claro de los más representativos que como que en su momento fueron figuras figuras en su momento fueron figuras claro este de la U Carranza Martínez Carranza Martínez ¿Ibañez? a mí me gusta Ibañez Carranza Martínez sí el tío Ibañez sí el tío Ibañez y de Cristal y de Cristal me acuerdo de Garay que era un caudillo Garay 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 un peladito era ¿no? un pelado caudillo el pelado Garay ¿no? el chorri el chorri el chorri y y y y mi hermano pues ¿no? y el coyote el coyote Rivera y caos a la madre que se me dio un golazo contra Racing con Racing que me acuerdo que le metió tres dedales él no sabe cómo lo hizo también él no sabe él no sabe esas cosas cómo le metió esos tres dedos cómo le metió esos juanetes de mi compadre gusanita maracuyada no sabe gracias